Se va a tratar, o la expectativa es lograr vacunar al 80% de la población durante el 2021 hasta noviembre. Y la vacunación va a seguir en enero y así poco a poco durante todo el año. Como decía, la institución, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud, también la Presidencia de la República, han enfatizado que este plan será lento y que la población no puede bajar la guardia. Es una excelente noticia para este 23 y 24 de diciembre, pero esto no significa que la emergencia haya terminado, porque las medidas de seguridad y la población tienen que seguir aplicándolas, sobre todo para proteger a la población más vulnerable. Y estas primeras dosis llegan en un momento crítico cuando las autoridades han insistido en que el sistema de salud está al tope, sobre todo con las camas disponibles en cuidados intensivos. El ministro de Salud, Daniel Salas, ha dicho que la llegada de estas primeras dosis llena de esperanza, pero que las medidas de prevención tienen que seguir, que es la mejor noticia para esta Navidad, porque se necesitaba un aire de entusiasmo para mantener también las medidas de seguridad en lugar de descuidarse en momentos que son cruciales. También ha sido manifestado el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya. Y la Caja, en dos semanas, ha realizado preparativos para la capacitación. Y la Caja, no sé si me estás escuchando, pero creo que en estos momentos está recibiendo la vacuna esa mujer de 91 años que tú mencionabas, que va a ser la primera persona en recibir esta vacuna procedente de Bélgica, de la compañía farmacéutica Pfizer-BioNTech. Ahora mismo están recibiendo, esta mujer de 91 años, la vacuna, un hecho histórico, como decía el presidente Carlos Alvarado, para todos los costarricenses. Un momento también muy esperado en el país. Costa Rica, uno de los primeros países que recibieron estas vacunas. Yana, no sé si sigues con nosotros, pero como decíamos, este es un momento muy esperado para muchos costarricenses. Y qué mejor regalo de Navidad que la llegada de esta vacuna este viernes en la noche a Costa Rica. Así es, así es. Ha sido un momento muy esperado. Había mucha especulación alrededor de la fecha exacta cuando iniciaría la vacunación. Y en realidad se anunció en conferencia de prensa que en estos días se hace dos veces a la semana, martes y viernes se hace conferencia de prensa para actualizar los datos. Pero se trasladó la del martes para este miércoles y fue ahí cuando se hizo el anuncio de la llegada del primer lote de vacunas. También es importante destacar lo que ha dicho la Caja Costarricense de Seguro Social, que la gente tiene que estar tranquila, esperar el llamado, el llamado de las autoridades, porque no se quiere que la gente llegue a los centros de salud preguntando cuándo le corresponde, sino que tiene que esperar el llamado de las autoridades para llegar a los centros de salud. Esta primera dosis, recordemos que se recibe una segunda en 21 días. Y en cuanto a los grupos, en cuanto a los grupos, hay cinco. Y este primer grupo es de trabajadores de centros de larga estancia, personas adultas mayores, como lo hemos visto. También trabajadores de la salud, bomberos, cruz roja, cuerpos policiales. Todos esos pertenecen al primer grupo. Posteriormente hay un segundo grupo, que son las personas de 58 años o más, independientemente de que tengan o no factores de riesgo. Un tercer grupo, personas que están entre los 18 y los 58 años con factores de riesgo. Un cuarto grupo, funcionarios del Ministerio de Educación, el sector educativo, privados de libertad. Y hay un segundo grupo, un quinto grupo, que está conformado por estudiantes de ciencias de la salud, la población entre 40 y 57 años sin riesgo, que realizan actividades laborales, que están relacionadas o que tienen un contacto con muchas personas. Esos son los cinco grandes grupos. La expectativa, eso sí, es que se llegue a vacunar a la población adulta de los 18 en adelante, pero en un plan pausado. Y te interrumpo otra vez porque creo que acaban de vacunar a la segunda persona. En este caso se trata de un hombre, creo que, pasados los 70 años de edad, no tengo esa información exacta, pero acabamos de ver también cómo recibía la vacuna del COVID-19. La primera persona a recibirlo fue una mujer, ahora un hombre. Y como tú decías, es importante también porque estas dos personas, obviamente, están, se encuentran dentro de ese sector vulnerable de población que tenía un mayor alto de riesgo por contraer esta enfermedad, una enfermedad que, por el momento, ¿cuántos casos ha dejado el COVID-19 en Costa Rica? Ayer, Ana. Sí, primero destacarse que los nombres de esas personas, que es lo que nos han suministrado, que sería Elizabeth, de 91 años, y Jorge, de 72 años. El país registra, según datos oficiales, 161.942 casos de COVID-19. Son los últimos datos actualizados, 128.216 personas. General, y te tengo que interrumpir, creo que está hablando el mandatario costarricense, Carlos Alvarado, vamos a escuchar sus palabras. Es un momento muy emotivo por eso. Y aprovechar para desearles a todas y a todos una feliz Navidad, una Navidad segura, sobre todo. Una feliz Navidad, pero una Navidad segura. Y que el año 2021 sea un año lleno de prosperidad para Costa Rica. Y que salgamos de esta pandemia y sigamos nuestra ruta al bienestar, a la prosperidad compartida y a la felicidad, que es lo que queremos para nuestro amado pueblo. Y a Elizabeth y a don George, muchas gracias. Muy valientes. Muchísimas gracias. Bueno, General, escuchábamos las declaraciones del mandatario costarricense, Carlos Alvarado, hablando de este momento emotivo de estas dos personas que acaban de recibir esa vacuna contra el COVID-19, la vacuna de Pfizer. Ha dicho que esta va a ser una Navidad segura, también feliz y espera que el año 2021 sea también un año feliz para todos los costarricenses. Y bueno, como acabamos de señalar, y con llena Navilla Nueva, el momento en el que se han producido las primeras vacunas, este plan de vacunación que ha iniciado este jueves 24 de diciembre en Costa Rica. Vamos a regresar a nuestra programación habitual. Gracias, General Villanueva, por este reporte. Como decíamos, inició en Costa Rica el plan de vacunación contra el COVID-19. Las dos primeras personas en recibirlo ha sido una mujer de 91 años y un hombre de 71 años.